A punto de llegar a su fin el año 2020, después de muchas idas y vueltas y cosas horribles que han sucedido y cosas buenas que han sucedido, sucedido. Y entre ellas, cuando todos pensábamos que por ahí este año se iban a pinchar absolutamente todos los proyectos y no iba a salir nada adelante, han sucedido cosas que vale la pena festejar y vale la pena dar a conocer y entre ellas se acaba de estrenar, se acaba de publicar la investigación federal que hizo la ONG Chicas Poderosas Argentina en nuestro país, pero en vez de contarles yo exactamente qué es y de qué trata, la tengo del otro lado a la señora Sonia Teesa, que es editora, elige señora, señorita. Acá Tomi y Buhi, te mandan un beso muy grande, ¿cómo estás? Hola Tomi, hola Buhi, bueno, gracias por llamar. Estamos todavía tratando de bajar porque hoy presentamos, hoy se publicó esta investigación federal llamada Los Derechos No Se Aíslan, hechos como vos misma decías, por Chicas Poderosas, que es una comunidad de mujeres que lo que estamos haciendo es poner en evidencia esta investigación de lo que se trata de derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia. Trabajamos 45 periodistas y comunicadoras y profesionales de la comunicación en todo el país y creo yo, por lo menos, que tenemos un mapa muy interesante y muy importante de lo que ha pasado a partir de la pandemia con el acceso a derechos sexuales y reproductivos en todo el país porque hay una historia por cada provincia del país y una por capital federal. Eso te quería preguntar porque en el kit de prensa que tengo, que es donde nos dan toda la información para que sepamos más o menos cómo se estuvo trabajando en esta investigación, tengo que hicieron 24 historias, como vos bien decís, una por provincia y me gustaría preguntarte, ya que sos la editora de toda esta investigación, ¿cómo es el hecho de trabajar en el formato de pandemia con personas de todos los países y cómo se arma una investigación colaborativa de esta forma? Mirá, yo creo que de esta investigación colaborativa, esta posibilidad de encontrarnos 24 reporteras de todo el país, 4 editoras y bueno, y yo, pero que digamos, toda esta cantidad de gente, 29 personas estamos hablando, bueno, sin duda que la tecnología, pero lo más importante es lo que ha hecho cada compañera en su territorio, cada compañera, cada compañero, porque hay dos reporteras trans, tanto en Tucumán como en Córdoba, han ido a buscar la información, se han movido, han ido a pedirle acceso a la información pública al Estado y todo esto forma parte de lo que se puede ver en www.losderechosnoseaislan.com ¿Cómo fue? Fue intenso, porque las compañeras reporteras propusieron cada una dos notas, fue intenso porque después hicieron todo un trabajo muy profundo de llegar a la historia, a la profundidad de la historia, son por lo general, casi todas las historias tienen una persona protagonista que vio vulnerados sus derechos y en otros casos hay personas que, por ejemplo, desde los feminismos son quienes garantizan el acceso a derechos, quienes articulan entre el Estado y bueno, y las personas que lo necesitan para poder acceder a sus derechos. Así que fue muy intenso y fue hermoso por un lado y también, bueno, obviamente durante tres meses, mails que van, mails que vienen, llamadas telefónicas, casi nunca, más que nada, meet, su, este, y whatsapp. Pero fue así, fue tener una reportera en cada provincia, entiendo que eso es lo, es una de las cosas más interesantes de todas las cosas lindas que tiene esta investigación. ¿Cómo se hacen para elegir los temas por provincia, Sonia? Porque acá voy leyendo un par de las noticias, de las, de las historias que tenemos publicadas en esta investigación, tenemos en Tucumán, juegan con nuestra salud, en Catamarca, la voz vulnerada de las mujeres en pueblos catamarqueños, en Santiago del Estero, el Calvario de Parir, en Salta, el riesgo de nacer huichí y mujer, en Jujuy, el deseo de derribar barreras, en Misiones, la libertad esquiva en la tierra colorada, en Formosa, tenemos Salven a las Otras M, en Corriente, tenemos Transparida en Soledad, un reclamo colectivo, en Chaco, una falta de desigualdad histórica, en Entre Ríos, Pico y Pala por los derechos sexuales. Estoy leyendo algunos de los títulos porque también tenemos Región de Cuyo, tenemos la región del centro, tenemos la región patagónica, digo, no voy a estar leyendo todo porque hay una web hermosa para que lo vayan a leer con detalle que estas historias merecen, pero me interesa saber cómo es el proceso de selección y de encontrar una historia del otro lado que merece ser contada. Bueno, la selección fue un proceso colaborativo como todo en esta investigación. Las reporteras, cada una, propuso dos historias que buscó previamente de vulneración de derechos en su provincia y las reporteras con sus editoras, que hubo cuatro, una por región más Cuyo que se la dividieron, después hubo, y después toda la coordinación, digamos, fuimos viendo cuál era la que representaba mejor la vulneración de derechos. A mí me gusta decir que quien acceda, quien pueda ver esta página y leer las historias va a tener un mapa de cómo es acceder a los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina. Imaginás como una capita más del mapa, viste, como el mapa político. Bueno, además de la hermosísima ilustración que hizo Ampi Guindón, ese mapa es un mapa de cómo es. Por ejemplo, vos hablabas de, diste algunos títulos de las historias, pero fíjate que las tres historias que tratan de protagonistas que fallecieron por distintas vulneraciones a sus derechos son Salta, Formosa y Chaco. Ahí tenés ya una idea de lo profundas que son las desigualdades en esas zonas del país, tanto en el Nordeste como en el Noroeste. Tenés historias también, por ejemplo, en Entre Ríos, de alguien, de una persona que desde el sistema de salud trabaja intensamente para garantizar derechos, sobre todo de la información a la educación sexual y al acceso a anticonceptivos de adolescentes a partir del sistema de salud, pero también ha tomado las redes como un lugar para hacer docencia. Tenés una historia en Santa Fe de una activista de socorrista. O sea, la idea es mostrar cómo este entramado, que es una de las... Porque, bueno, la investigación tuvo varios hallazgos, hallazgos que tienen que ver, por ejemplo, con el... Con que, sin duda, la hipótesis que era que la pandemia y el confinamiento habían dificultado más el acceso a la salud sexual y reproductiva, se vio confirmada y la conclusión general de la investigación es que el acceso a derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas LGTBIQ+, en todo el territorio, fue dificultado por la pandemia, pero además que las organizaciones feministas de socorristas y de profesionales de la salud por el derecho a decidir juegan un rol clave en el acceso a esos derechos. Esta es como la conclusión general que podemos ir viendo en las 24 historias, también todos los datos que se recolectaron por el acceso a la información, esto fue un trabajo muy intenso de pedirle provincia por provincia al Ministerio de Salud, datos de Iles, que solamente obtuvimos... Los de Iles solamente nos contestaron cinco provincias, pero también se le hizo un pedido de acceso a la información al Ministerio de Salud de la Nación, y entonces ahí pudimos saber que aumentó ocho veces la distribución de misoprostol de la Nación hacia las provincias, saben que el misoprostol es la droga que se usa para interrumpir embarazos, que se redujo seis veces la entrega de preservativos en pandemia, esto tiene que ver con una dificultad en la provisión con los proveedores, pero bueno, ya el Ministerio de Salud estaba activando una compra de 40 millones, pero eso es algo también que pudimos descubrir, o sea, fue como buscar la historia y contar cómo estas vulneraciones afectan a una persona en particular o a un colectivo en particular, y a la vez sustentarlo con los datos generales que tiene el Estado, y que bueno, en muchos casos fue muy difícil acceder, creo que... no creo. El 30% de las provincias nomás contestó el pedido de acceso a la información, pero este trabajo fue así, fue hacer las dos cosas al mismo tiempo. Un año donde el sistema de salud público en este país estuvo realmente colapsado y llenó de un montón de trabas y de un montón de pequeños obstáculos que hubo que sacar adelante, me imagino que todo lo que tenga que ver con acceso a la salud reproductiva debe haber sido muy difícil, hay que también entender a las personas que vivimos en Capital Federal o en Gran Buenos Aires, en lugares que están, entre comillas, como con los recursos un poco más a mano, no es lo que sucede en la situación de todo el país, como recién decía Sonia, solamente el 30% de las provincias dio información sobre lo que está sucediendo, y es importante que este tipo de investigaciones muestren que por fuera de tu clínica privada que pagas con una obra de social o por fuera del hospital público que tenés en una zona como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están sucediendo cosas y se están vulnerando derechos, sobre todo de las personas que viven en poblaciones más vulneradas. Sonia, además de la página, tengo entendido que es una investigación que es multimedia, porque no son solamente notas escritas, ¿verdad? Sin ninguna duda, además de la página, que ya es un trabajo hermoso del equipo de multimedia, y tenemos cinco podcasts, donde los podcasts no son exactamente, cuentan las historias que ya leíste, sino que son podcasts que abordan un tema de otra manera, pero con muchas voces, y que van como completando. Quiero decir, no es lo mismo escuchar el podcast que leer las notas, vos podés elegir lo que más te guste, y después tenemos tres videos, uno de ellos habla sobre las dificultades para el acceso a la información, otro habla sobre ILE, y otro habla sobre las historias invisibilizadas, porque por ejemplo, no quiero spoilear todo, porque me encantaría que vayan a la página, pero una de las historias, que es la de Provincia de Buenos Aires, tiene que ver con las mujeres privadas de su libertad, las mujeres en contexto de encierro, y cómo no acceden a sus derechos sexuales y reproductivos. Otra, la de Jujuy, sobre las personas, las mujeres con discapacidad, que también tienen dificultades en acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, esas son las historias invisibilizadas de uno de los videos, el otro es sobre acceso a las ILE, y después hay cinco podcasts, y uno de ellos es sobre violencia obstétrica, que es, bueno, todos, todos los, la verdad que todas las piezas multimedia son, te dejan muy atrapada, por lo menos eso es lo que me pasó a mí todas las veces que la escuché. Una investigación importantísima, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de interrupción legal del embarazo se está por presentar, o se presentó hace muy poquito de vuelta en Diputados, que es un proyecto que se está queriendo sacar hace por lo menos dos años de forma legal, metiéndolo en lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación, y hace más de una década que en el país se está luchando justamente por tener la interrupción legal del embarazo en nuestro país. Así que todo lo que tenga que ver con acceso a la información sobre qué es lo que sucede, no solamente en Buenos Aires y en Cava, sino en el resto del país, es muy importante para poder seguir entendiendo, no solamente cómo van a funcionar, si es que esta ley se aprueba, cómo van a funcionar las leyes en nuestro país, sino cuáles son los recursos que hoy en día nos amparan, sobre todo las personas que tenemos la posibilidad de gestar, o aquellas personas que se encuentran vulneradas por cuál sea su situación actual. La investigación de Chicas Poderosas Argentina, por suerte, viene a traer un poco de luz, en un lugar donde por ahí no es tan fácil conseguir la información de la que estamos hablando. Te pido, Sonia, por favor, que repitas la página, así los oyentes pueden ir a ver la investigación entera. www.losderechosnoseaislan.com Esa es la página y allí, bueno, está todo el trabajo que hemos hecho en todos estos meses con un equipo de 45 chicas súper poderosas y súper poderosas. La vamos a estar tuiteando en las redes de arroba que mierda btx para que puedan entrar de forma sencilla, igual es www.losderechosnoseaislan.com Sonia, muchísimas, muchísimas gracias por la nota, felicitaciones por la investigación, entiendo que fueron meses y meses y meses de mucho trabajo, ahora lo único que queda es disfrutar del gran trabajo que han hecho. Muchas gracias a vos. ¿Qué mierda es?